En esa fuerza, algo así, ¡deborra fácil! ¿Quién? Toda esa fuerza en la que tanto confías, desaparece fácilmente, ¡como eso! ¡Ve ahí! Yo no me consigo, a mí mismo como el negro de la destrucción. Pero si alguien hace extremos a lastimar a mis amigas, ¡no me perdonarás! ¡Fue igual! ¡Gracias! ¡Gracias! No comprendo como alguien tan fuerte no lo pudo, no pueda entender Yo sé que estoy diciendo Es todo lo que tú tienes que decir La idea está decidida ¡Sácame ya! ¡Eso es cierto, lo cubierto de una vez! ¡Gracias!